Buenos días, aquí nos tienen una semana más repasando los temas de la actualidad diocesana con nuestros compañeros Samuel Martos, buenos días. Buenos días. Y Pilar Aguado, buenos días. Buenos días. Repasando esos temas de la actualidad con un tema central importantísimo que comienza precisamente mañana. Es la apertura del sínodo universal convocado por el Papa Francisco que comienza mañana en su fase diocesana. Vamos a conocer todos los detalles de este sínodo que es diferente a otros convocados y lo haremos de la mano del responsable sinodal José Francisco Castelló, que es también secretario canciller del Arzobispado de Valencia. De este y muchos otros temas que nos traen ya en el siguiente sumario. Pues muy bien, aparte de conocer todos los detalles de este sínodo universal tan importante, vamos a hablar también de este nuevo nombramiento del Obispo de Ibiza, que ya saben que es una diócesis hermana, que es de la provincia eclesiástica Valentina. Además hablaremos también de cómo ha sido la visita de la Cruz de los Jóvenes de la JMJ a nuestra diócesis y recordaremos la celebración del Tedeum del pasado 9 de octubre. Con estos y muchos más temas, empezamos Encuentros. Como les decimos, mañana precisamente comienza ese sínodo universal en la fase diocesana. Lo celebraremos en la Catedral de Valencia a las 12 de la mañana, que presidirá el Cardenal Antonio Cañezales. Vamos a conocer más datos, Amor. Sí, el Papa Francisco pidió en la apertura del sínodo una participación auténtica, una participación real de todo el pueblo de Dios, para afrontar estos nuevos retos que tiene la Iglesia y evitar también blindarnos en las certezas y en las soluciones del pasado. Porque como muy bien señaló el pontífice, no puede haber soluciones viejas para problemas nuevos. José Francisco Castelló es responsable sinodal en nuestra diócesis y nos va a contar estos detalles de este nuevo sínodo universal. El domingo pasado, 10 de octubre, el Papa inauguró en Roma este nuevo sínodo universal que se titula Comunión, Participación y Misión. Y la novedad de este sínodo universal es que si antes el sínodo tenía lugar por continentes o a nivel de toda la Iglesia universal, pero exclusivamente los obispos y reunidos en Roma, pues ahora va a haber tres fases. Una fase diocesana, otra fase continental y luego la fase ya propiamente universal. Entonces, el próximo domingo, todas las iglesias particulares de todo el orbe católico van a inaugurar lo que es propiamente la fase sinodal. Aquí en la diócesis de Valencia, el señor Cardenal, el domingo en la Catedral, el 17 de octubre a las 12 horas, inaugurará la fase diocesana de este sínodo universal. De esta forma se da una primera fase de escucha diocesana sobre una serie de preguntas propuestas para ser tratadas en diálogo y discernimientos en parroquias, movimientos laicales, escuelas y universidades, además de congregaciones religiosas, comunidades cristianas de barrio y grupos de acción social y movimientos ecuménicos, entre otros. Como dice la palabra, es caminar juntos. Y entonces el Papa nos convoca a que caminemos juntos y a que se escuche a todo el pueblo, a todo el pueblo de Dios. E incluso, en esto también es novedad, que se escuche mucho también a los marginados, a los excluidos, a los no creyentes, a toda la sociedad en general. Digamos que sería una escucha dentro del ámbito eclesial y también una escucha hacia afuera, adintra y adextra. Entonces, para lograr este objetivo, desde Roma se han previsto como diez núcleos temáticos y cada núcleo temático va adjunto a una serie de preguntas para que prácticamente se abarquen todos los temas. El ecumenismo, el diálogo interreligioso, la misión, qué experiencia de caminar juntos tiene cada iglesia en particular, el papel de los laicos en la sociedad, en la política, en la cultura. Es decir, todos, la vida consagrada, la eucaristía, la liturgia, todos los temas, agrupados en diez núcleos temáticos. Y esos núcleos temáticos son los que en la fase diocesana tiene que abordar una serie de consejos y organismos que el propio documento hace referencia a ellos como organismos sinodales y que ya están, de hecho, creados en la diócesis. Con este planteamiento vamos a intentar dar respuesta de la mejor manera posible a lo que nos pide el Papa a nuestra Iglesia de Valencia. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que hay un límite de tiempo porque la Santa Sede nos ha limitado esta fase diocesana que empieza en octubre y a principios de abril tiene que concluir. Nosotros, al final de todo el proceso que vamos a llevar a cabo en la diócesis, vamos a tener que ofrecer a la Conferencia Episcopal un documento de diez páginas que será la aportación nuestra a esta fase diocesana. Pues todas las diócesis han sido invitadas a entregar sus contribuciones a la propia Conferencia Episcopal. Y así, de este modo, las Conferencias Episcopales podrán entregar, a su vez, una síntesis al Sínodo de los Obispos. Este material será utilizado como base para la elaboración de los documentos de trabajo de la Asamblea del Sínodo de los Obispos que tendrá lugar en octubre de 2023. Este mismo lunes se reunirá ya el presidio por arzobispo el Consejo de Gobierno y el Consejo Episcopal. A partir de ahí, las cuestiones que se plantean para el trabajo en esta fase diocesana serán abordadas en cada uno de los organismos diocesanos asesores del arzobispo, especialmente el Consejo Presbiteral, el Consejo Diocesano de Pastoral y el Consejo Diocesano para la Vida Consagrada. Lo que sí que quiere el señor arzobispo en todo caso es que nosotros, como parte de la Iglesia Católica y la Iglesia Católica Camina en Valencia, que estamos en plena comunión con el Papa Francisco y que vamos a secundar esta iniciativa del Papa Francisco y nos pide a todos que con ilusión, con alegría, participemos en esta iniciativa del Santo Padre. Estamos también de celebración porque tenemos esta semana ha ocurrido el nombramiento del nuevo obispo de Ibiza. Como saben, Ibiza es una diócesis sufragánea del archidiócesis de Valencia. Así es que toda la diócesis valenciana felicita también al nuevo obispo de Ibiza. Sí, la archidiócesis de Valencia, que es la sede metropolitana de las tres diócesis de la Comunidad Valenciana y también de las Islas Baleares, celebra el nombramiento del nuevo obispo de Ibiza. El cardenal Cañizares ha señalado las virtudes de este nuevo obispo y la importancia de su tarea en el tiempo en el que fue administrador apostólico. Por su parte, el obispo auxiliar de Valencia, Javier Salinas, que ordenó sacerdote a Vicente Rivas siendo obispo de Ibiza, ha afirmado que el nombramiento es muy idóneo porque es muy apreciado por la gente y tiene capacidad para llevar adelante lo que es propio de un obispo, fe viva y actitud paciente de acompañamiento. El obispo electo de Ibiza nació el 12 de mayo de 1968 en San Antonio de Portmain, Ibiza. Recibió su formación teológica en el Seminario de Valencia, la cual completó concursos en el Instituto de Matrimonio y Familia Juan Pablo II. Fue ordenado sacerdote el 12 de octubre de 1996. Su ministerio sacerdotal lo ha ejercido en la diócesis de Ibiza, donde desempeñó diferentes cargos, entre ellos el de vicario general, desde 2010 y hasta que fue designado administrador apostólico de la diócesis en febrero de 2020. Recordarán que hemos celebrado también los actos del 9 de octubre que conmemoran la entrada de Jaume I en Valencia y, por supuesto, la dedicación y consagración de la Santa Iglesia Catedral que sienta los cimientos de la Iglesia Católica. El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, pidió que el solemne Tedeum vuelva a formar parte de los actos oficiales del Día de la Comunidad Valenciana, porque este tradicional himno es acorde con la historia de Valencia, con la tradición y con el mismo rey Jaume I. Por qué me pregunto, la oficialidad olvida el Tedeum en acuerdo con la historia, la tradición y un rey de Jaume. No lo entiendo por Valencia, porque esta es su historia, esta es Valencia, esta, esta, el Tedeum que aquí celebramos. Haciendo gracias por lo que somos. Por eso, ojalá, Dios nos conceda que la oficialidad rectifique y cambie. Tras la celebración de la misa capitular, el cardenal salió a la puerta de los hierros a recibir la señera de Lorrat Penat para la celebración del solemne Tedeum. La señera entró en procesión a la catedral con los aplausos de los fieles que estaban congregados. Con la señera ya en el altar, cerca de 30 cantores de la catedralicia interpretaron el himno de Acción de Gracias bajo la dirección de Luis Garrido. Las campanas de la catedral sonaron al principio del Tedeum, al final y a las 12 del mediodía. Igualmente, el cardenal Cañizares, junto al presidente de Lorrat Penat, Enrique Esteve y la rechina de Chocs Florals, María Chaqués, depositaron una corona de flores en la tumba de Ausías March, como homenaje a la lengua valenciana. Finalizado el Tedeum, el cardenal señaló que Valencia entera ha entrado con la señera en esta catedral, porque la señera nos representa a todos. El profesor Francisco Ballester Olmos nos cuenta el origen cristiano del Día de la Comunidad Valenciana, en el que se conmemora la dedicación y consagración de la catedral de Valencia. El 9 de octubre responde a la expresión de la gratitud de Valencia al cielo por haberse cristianizado estas tierras y haberse librado de las manos de los infieles, según dice el rey de Jaime en su crónica. En los libros de actas del ayuntamiento, que se guardan en el archivo municipal, hay innumerables actas, innumerables cridas, que hablan de esta fiesta a lo largo de todos estos siglos. Y es el consell de la ciudad el que determina la celebración de estas fiestas, las organiza y les da el formato correspondiente. Y siempre responden a una celebración religiosa, es decir, una celebración que tiene lugar en la catedral y una procesión. Y siempre presidido por la señera que se guardaba en la casa de la ciudad, se llevaba a la catedral, allí la señera estaba presente en el acto litúrgico y después se acompañaba a la señera hasta el monasterio de San Vicente Mártir en la Roqueta. A finales de septiembre se produce la capitulación, una capitulación pacífica. Valencia no fue tomada por las armas. Y como les avanzábamos en programas anteriores, los símbolos de la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en Lisboa en agosto de 2023 han visitado nuestra diócesis. Fueron recibidos y arropados por nuestros jóvenes que acogieron la cruz y la imagen de la Virgen con la ilusión y la esperanza de poder participar en ese 2023 en este encuentro de fe. La cruz y el icono de Nuestra Señora Salus Populi Romani llegaron a Sagunto procedentes de la diócesis de Barcelona. Fueron recibidas por decenas de jóvenes y por el obispo auxiliar Monseñor Arturo Ross en las parroquias saguntinas de Santa María y El Salvador, donde tuvo lugar un momento de oración. Desde allí fueron trasladadas al Colegio Imperial de Niños Huérfanos de San Vicente Ferrer, donde los alumnos los recibieron con camisetas de colores en representación de toda la Iglesia Universal. Además decoraron el colegio con banderas de España. Los iconos han sido portados por los mismos alumnos, precedidos por las banderas de Valencia, de España y también del Vaticano. Después de una oración, la cruz y el icono fueron llevados otra vez a la iglesia del colegio, donde tuvo lugar otro momento de oración con los colegiales internos. A continuación fueron recibidos en el Palacio Arzobispal, desde donde se trasladaron a la Catedral, donde el Cardenal Cañizares presidió una eucaristia. Durante la misa animó a los jóvenes a abrazar la cruz de Cristo y a seguirle para cambiar el mundo. Después de la misa, la cruz y el icono de la Virgen fueron trasladados a la iglesia de San Lorenzo, donde tuvo lugar una vigilia con la participación de diferentes grupos juveniles. Ánimo a todos los jóvenes a que se apunten a esta peregrinación en la situación que se encuentren. El punto partida es la vida de cada uno y la llegada es Jesucristo, ahora en Lisboa y para siempre en la vida eterna. Así que ánimo y adelante. Durante el segundo día en nuestra diócesis se celebró una misa en San Lorenzo a las 9 y media de la mañana y después los símbolos de la JMJ partieron al Seminario Menor y Colegio Claré de Xatiba, donde tuvo lugar una celebración muy especial. Por la tarde fueron trasladados al Seminario Mayor La Inmaculada en Moncada, donde se celebró una vigilia y oración por las vocaciones. La jornada finalizó a las 10 y media de la noche con la entrega de los símbolos de la JMJ a la diócesis de Albacete, el siguiente destino en su recorrido por España. La visita de la Cruz a España concluirá el próximo 29 de octubre en Ayamonte, desde donde cruzará la frontera hasta Portugal. Filipe Diniz, del equipo organizador de la JMJ de Lisboa, ha querido agradecer esta calurosa acogida que ha brindado Valencia a la Cruz de los Jóvenes. Primero agradecer mucho a diócesis de Valencia por tener esta oportunidad de recibir los símbolos de la jornada. Yo pienso que los símbolos es una riqueza porque manifiestan nuestra fe, para que pueda identificar con algo, como cristiano. Es una oportunidad para reforzar la fe. Estoy en decoración abierta para recibir los jóvenes del mundo para la jornada. Es importante para nosotros recibir todos los jóvenes españoles, como también aquí de Valencia necesitamos que estéis. Primero de todo, mismo que todos los jóvenes no ven a la jornada, que estén despiertos, que es una jornada mundial de la juventud. Que todos los jóvenes conozcan la jornada, mismo que no puedan ir a Lisboa. Mucha alegría, con mucha esperanza y con unos brazos abiertos, sobre todo en la parroquia de Sagunto, que fue donde nos recibieron. La verdad es que fue llamativo. La verdad es que ha sido una gozada. Estamos disfrutando de esta acogida y de esta alegría entre los que, de alguna manera, son los protagonistas, la cruz y los jóvenes. Y va a pasar casi por todas las diócesis de España. Y la verdad es que está siendo esperanzador. Ha habido una repercusión por parte de los jóvenes importante. Han acudido, tienen ganas, tienen ilusión, tienen esperanza. La JMJ para ellos, evidentemente, es un momento de fuerza, de vida. Y yo creo que es lo que se pretendía. De alguna manera, inmovilizando a los jóvenes para que después de esta situación que estamos viviendo de pandemia, muchísimos jóvenes que quieren vivir con esperanza, con prudencia, con alegría. Y la cruz, que significa esperanza, significa alegría, aunque es desde el sufrimiento, yo creo que es una lectura muy bonita para este momento que estamos viviendo. Venimos del sufrimiento, pero el sufrimiento nos lleva a la esperanza y la alegría. Y los jóvenes son testigos de ello. Tanto en el futuro, pero ya también hoy, en el presente. Cuando ellos contemplan la cruz y la sienten como suya, se dan cuenta de que no todo queda en la cruz, sino que la cruz me lleva a la vida, que es Cristo resucitado. Yo creo que es un momento para confiar plenamente en estos jóvenes, en los jóvenes. Mirad, no solamente eso, sino la fuerza que está teniendo en algunos sitios concretos, donde hemos estado, por ejemplo, en una cárcel, con gente joven, cómo la abrazaban, cómo lloraban, cómo se emocionaban viendo su cruz, la que ellos están viviendo, y la visita de la cruz, que al mirarla pueden sentirse con libertad. O esa cruz llevada a un barrio marginal, donde se están viviendo situaciones de droga, de esclavitud, podríamos decir, donde hay otro tipo de falta de libertad, y que la cruz les ha mostrado una esperanza, es decir, hay un rayo de luz, hay un rayo de esperanza, que podemos salir de esto. Es decir, yo creo que eso es importante, y eso va calando en los jóvenes. En este camino hasta la JMJ de Lisboa vamos a tener la peregrinación europea de jóvenes a Santiago de Compostela, que va a ser el próximo verano, del 3 al 7 de agosto. Y yo creo que es un camino, es un momento para cargar las pilas, salir de todo esto que estamos viviendo, y luego vivir con gozo y con fuerza la JMJ. Muy bellas palabras de Raúl Tinajero, y por supuesto, nuestra confianza en nuestros jóvenes, para que sea todo un éxito esa JMJ de Lisboa en 2023. Hay tantas cosas que queremos contarles que lo hacemos en la siguiente ronda de noticias. La Basílica de San Vicente Ferrer de Valencia celebró el pasado martes el centenario de su consagración con una misa solemne de pontifical, presidida por el obispo auxiliar de Valencia, Monseñor Javier Salinas. Y la Parroquia de Santo Tomás Apóstol y San Felipe Neri de Valencia ha acogido la misa de apertura de la nueva parroquia personal para la comunidad de católicos sordos en la diócesis valentina, bajo la vocación de Santa María del Silencio. Y la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente, que en España impulsa Cáritas y la Confer y Hermandad Obrera de Acción Católica, entre otras entidades, celebraron por séptimo año consecutivo la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, con un acto público en la Plaza de la Virgen y una vigilia de oración. La Guardia Civil conmemoró a su patrona, la Virgen del Pilar, con la celebración de una eucaristía en la Iglesia Castrense de Santo Domingo. En la eucaristía participaron los máximos responsables del Instituto Armado en la Comunidad Valenciana, miembros del cuerpo y representantes de las distintas administraciones. Continúan las conferencias del ciclo organizado para clausurar el año jubilar eucarístico del Santo Cáliz de la Pasión. Esta semana fue impartida por José Verdeguer, canónigo responsable del Patrimonio Artístico de la Catedral, bajo el título Santo Cáliz, Veracruz y Corona de Espinas, Reliquias de la Pasión del Señor. Una lectura espiritual. Pues estas y muchas más noticias ya saben que pueden verlas en archivalencia.org y en el semanario diocesano Paraula. En nuestra sección de Patrimonio les acercamos una de las leyendas más antiguas de la ciudad que encontramos representada precisamente en nuestra catedral. Los rostros esculpidos en piedra sobre la portada románica del templo podrían ser los retratos de los primeros moradores cristianos de la ciudad tras la reconquista, los que, según dice la leyenda, repoblaron la ciudad tras la llegada del rey Jaume I. Esta es la portada más antigua de la catedral y todavía la conoció el rey don Jaime. Se hizo todavía siendo el rey de Valencia. Es una portada románica del tardo románico muy rica. Muy historiada, con muchísima filigrana. Similar a otra que hay en la catedral vieja de Lérida, la portada de los fillols, a otra que hay en Santa María de Agramunt, a otras que hay en Huesca, en la catedral de Roda de Isávena, incluso en algunas de Sicilia. Y es también parecida a las de, aquí en Valencia, San Vicente de la Roqueta e incluso la del Puig, pero esta es mucho más rica que todas ellas. Sin duda es de la mano o del mismo taller porque es muy similar a la portada de los fillols de la catedral vieja de Lleida. Pero está hecha aquí en Valencia porque la piedra es de canteras valencianas, de Godella y de Moncada y de Burjasoto. La portada lo que retrata, porque está la parte de la epístola de la catedral, retrata escenas del Antiguo Testamento, del Génesis y del Éxodo. Pero tiene de peculiaridad respecto a todas las demás portadas románicas del mismo estilo, precisamente la parte de arriba, estos canecillos, que normalmente son, en otros lugares, son monstruos o figuras mitológicas y aquí son caras humanas. No solamente caras humanas, sino que son retratos de gente que ha existido realmente. Y son matrimonios, siete matrimonios, identificados perfectamente porque están los nombres del marido y de la mujer. Y hay una leyenda sobre esto. La leyenda dice que serían como la representación de las 300 jóvenes que vinieron a repoblar la primera repoblación de la ciudad después de la reconquista. Serían los primeros matrimonios que hubo aquí. Pero esta leyenda no tiene mucho fundamento. Es muy popular, pero yo creo que no tiene ningún fundamento. Yo estoy seguro que se trata de donantes, gente con valor económico y con el deseo de contribuir a esta gran obra que era el símbolo de la nueva sociedad que nacía en Valencia después de la reconquista. En la Iglesia Valenciana, la Iglesia Universal, les hablamos ahora del mensaje del Papa Francisco que dedica su vídeo del mes a pedirnos a todos que seamos discípulos misioneros en la vida cotidiana. En el trabajo del día a día, dando testimonio del encuentro con Jesús y viviendo con sabor el Evangelio. En octubre, mes en el que empieza este camino sinodal y también se celebra la Jornada Mundial de las Misiones, el Santo Padre profundiza en la naturaleza evangelizadora de la Iglesia y nos llama a todos a ser discípulos misioneros. Esta misión, a la que todos los bautizados estamos llamados, se centra sobre todo en estar disponibles a su llamada y vivir unidos al Señor en las cosas más cotidianas, en el trabajo, en los encuentros, en las ocupaciones de cada día, dejándonos guiar siempre por el Espíritu Santo. Este mes, el Papa profundiza sobre este llamado, invitando a hombres y mujeres a dejarse mover por Cristo y dar así testimonio de una vida que contagie a los demás, que atraiga sin obligar ni exigir. Ser misioneros, buscar y fomentar el encuentro personal, cara a cara, de persona a persona. Jesús nos pide a todos, y a ti también, ser discípulos misioneros. ¿Estás preparado? Basta con estar disponibles a su llamada y vivir unidos al Señor en las cosas más cotidianas, trabajo, los encuentros, las ocupaciones de cada día, las casualidades de cada día, dejándonos guiar siempre por el Espíritu Santo. Si te mueve Cristo, si haces las cosas porque Cristo te guía, los demás se dan cuenta fácilmente. Y tu testimonio de vida provoca admiración. Y la admiración hace que otros se pregunten, ¿cómo es posible que esto sea así? ¿De dónde le viene a esta persona el amor con el que trata a todos, la amabilidad, el buen humor? Recordemos que la misión no es proselitismo, sino que la misión se basa en un encuentro entre personas, en el testimonio de hombres y mujeres que dicen, yo conozco a Jesús. Me gustaría que tú también lo conocieras. Hermanos y hermanas, recemos para que cada bautizado participe en la evangelización y que cada bautizado esté disponible para la misión a través de su testimonio de vida y que este testimonio de vida tenga sabor a evangelio. Dispuestos como nos pide el Papa Francisco y nosotros también dispuestos siempre a contarles la actualidad de la Iglesia Diosesena. Nos vamos a despedir también con una felicitación que comparten nuestros compañeros Samuel Martos. Por cierto, gracias por todo. Muchísimas gracias. Y aquí tenemos que felicitar al Cardenal Cañizares, que ha sido precisamente ayer su cumpleaños. Pues nada, muchísimas felicidades don Antonio y que cumpla muchos más. Y desde Encuentros todo nuestro cariño y un saludo muy especial en el día de su cumpleaños. Así es, en nombre de todo el equipo, también de los que están en plató, por supuesto en realización y en producción con Marta Almela y Esther Alcala. Muchísimas gracias a todos, por supuesto a ustedes y ya saben que nos encontramos en muy poquitos días para seguir contándoles la actualidad de la Iglesia en Valencia. Hasta muy pronto y cuídense mucho. Gracias.